Música Consejo ya era un neve Lo desaco fuerte Que hay que cambiar tu y seis veces Luma de mi cura cero Por agua y de coco y pava Da el poli con desaguar Y a yo te vais a boir Si a ellos puedo ir Algún día te bajo ata Esa agua en toto pata Ope y por agua en mi Música 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 La área es a mí Pa' esa pan de cojana Nero va a mi coje pama Y po' inere teman Y se hará upene acá Que huandere y por ubeima Mamo pa' upe pintura Con amaremos y jamás Música 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 Música